Bueno, el gabinete nacional, sus integrantes continúan partiendo hacia la ciudad del Calafate, la provincia de Santa Cruz. Vemos la partida, por ejemplo, del ministro de Educación, Alberto Sileoni, allí el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barrañado. Exactamente. Decíamos que muchos funcionarios ya están en el Calafate, ya han arribado. Veíamos las imágenes más tempranos, la imagen de la ministra Nilda Garré, en vuelos especiales, ¿no? El gabinete, los familiares, los amigos íntimos, todos reunidos en la residencia, los sauces del Calafate. El momento de la partida del secretario de Cultura, Jorge Cocia, el ministro de Alac, ministro de Justicia, bueno, todo el gabinete entonces está partiendo hacia la ciudad del Calafate. La información oficial hasta el momento indica que justamente en esa ciudad, allí en la provincia de Santa Cruz, se llevará a cabo una ceremonia íntima y luego todo se trasladará a la ciudad de Buenos Aires, al interior del Congreso de la Nación. Pero bueno, en principio estemos atentos porque estas cuestiones pueden cambiar. En principio sí se llevaría a cabo una ceremonia íntima en la ciudad santacruceña del Calafate, el lugar donde falleció el exmandatario Néstor Kirchner. Bueno, más información sobre estas cuestiones de lo que va a suceder en las próximas horas. La conferencia episcopal argentina expresó su dolor y lamentó profundamente la muerte del expresidente Néstor Kirchner. El arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, oficiará a las 18 horas una misa en la Catedral Metropolitana por el eterno descanso del exmandatario Néstor Kirchner. Así acaban de indicar voceros del prelado. Expresamos nuestro dolor y lamentamos profundamente su deceso. Informaron desde la conferencia episcopal de la República Argentina. Reiteramos, a las 18 horas, en memoria del exmandatario Néstor Kirchner, Jorge Bergoglio, oficiará una misa 6 de la tarde en la Catedral Metropolitana. Y mientras espera la llegada de los mandatarios latinoamericanos, se van sumando voces desde Uruguay. El presidente José Pepe Mujica admitió que no tenía una relación tan cercana con Néstor Kirchner, con quien no coincidió en el periodo de poder. Lo había conocido hace poco, pero es representativo de una parte importante del pueblo argentino y particularmente del justicialismo, dijo un diario local. Vaya el saludo a todos los argentinos y un abrazo a los justicialistas, dijo Mujica, quien va a procurar estar en Buenos Aires para los funerales en las próximas horas. Por supuesto, en Casa de Gobierno ya se ubicó la bandera nacional a media hasta en señal de duelo. En Brasil, tres días de duelo ha decretado el presidente Ignacio Lula da Silva. Lo mismo en Venezuela y demás regiones de Latinoamérica, en memoria del exmandatario Néstor Kirchner. Bueno, aquí la información de lo que está surgiendo. Esto, por supuesto, es minuto a minuto. Todas aquellas informaciones que surgen desde el exterior, las condolencias. Recién compartíamos el mensaje del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. También del mensaje de las condolencias enviadas por parte del presidente del Brasil, Ignacio Lula da Silva. También compartíamos en directo las primeras palabras, luego del deceso del exmandatario Néstor Kirchner, del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien realizaba sus primeras declaraciones a través de la cadena venezolana Telesur. Sí, vía Twitter también habló el viceministro de Economía, Roberto Feletti. Feletti dijo que en homenaje al mejor de los argentinos y renovar el compromiso militante con el proyecto iniciado, los convoco a las 20 horas a la Plaza de Mayo. Hay más reflexiones en torno al deceso del expresidente de la Nación, Ricardo López Murphy, dijo que le envíe el pésame a la presidenta de la Nación y a sus hijos. Podemos decir que Telesur también está levantando la señal de Canal 7, justamente retomando lo que decía Pablo recién, de que Venezuela decretó los tres días de duelo a raíz de la muerte de Néstor Kirchner. También Brasil, y esto marca la importancia que Telesur le está dando a la noticia, obviamente. Muy bien, Cabildo Abierto, Peronismo Porteño, más agrupaciones que están sumándose y convocando a la Plaza de Mayo hoy a las 20 horas para apoyar a la presidenta Cristina Fernández, junto, decíamos, al movimiento Evita, agrupaciones de derechos humanos. Recién escuchábamos a Ebe de Bonafini, que las madres van a juntarse durante la tarde en la casa de Madres de Plaza de Mayo y luego llegar a partir de las 20 horas a la Plaza de Mayo, aunque todavía, repetimos, no está confirmado el horario en que comience el funeral en el Congreso Nacional, como corresponde a un exjefe de Estado. Patricia... Declaraciones, perdón, Raúl, acaban de llegar declaraciones del ex presidente Eduardo Dualde. Acaba de manifestar una gran consternación y dijo que es un momento de conmoción lo que ha sucedido con el exmandatario. Con gran consternación he recibido la noticia de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. En este momento de conmoción quiero hacer llegar a la presidenta Cristina Fernández, a sus hijos y a sus más cercanos amigos, mis más sinceras condolencias y decirles, los acompaño en este momento de dolor, señaló el ex presidente Eduardo Dualde a través de un comunicado. Les comentaba, compañeros, que a pesar de que el presidente del Senado, Julio Cobos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fernández, ya se pusieron en contacto con la presidenta de la Nación para poner a disposición el Congreso de la Nación, no se descarta todavía que la presidenta decida que el velatorio, la despedida de los restos de Néstor Kirchner, se haga en la Casa Rosada. Es una de las alternativas que se está manejando. Todavía no está decidido el lugar del velatorio, que sería a partir ya de horas de la noche de hoy. Bueno, por eso leíamos anteriormente las declaraciones de Eduardo Fellner, donde señalaba que todavía estaba aguardando la confirmación oficial respecto a si el velatorio se realizaba en el Parlamento de la Nación. En definitiva, las instrucciones de la presidenta, que obviamente será quien tome la decisión final, y en este caso, por lo que se está comentando, la va a tomar personalmente ella la decisión. Seguro. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, también hizo declaraciones. Kirchner dignificó la militancia, dijo, aseguró que fue un dirigente de una enorme estatura, que dignificó a la militancia al no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Se van sumando declaraciones a través de las comunicaciones telefónicas, a través de las redes sociales, de los distintos dirigentes, políticos, gobernadores, nacionales, y también figuras internacionales, ¿no? Ante la magnitud de esta noticia, ante la muerte, decíamos, de un protagonista central de la política de nuestro país, Néstor Kirchner. 20 horas entonces, hay una convocatoria a Plaza de Mayo, diferentes organismos sociales, allí en apoyo a la Presidenta Cristina Fernández, por el momento, por supuesto, por el que está pasando, 20 horas entonces, la concentración en Plaza de Mayo. También alrededor de las 3 de la tarde habrá una reunión especial en la Confederación General del Trabajo, en la CGTN, el edificio ubicado en Azopardo, en la calle Azopardo. Allí llegarán los máximos dirigentes de la Confederación General del Trabajo. Reunión, encuentro que será encabezado por Hugo Moyano. El propio Hugo Moyano, hace algunas horas atrás, en esta edición de Visión 7, confirmaba este encuentro. Y no se descarta que muchos trabajadores se acerquen a la central obrera. Minuto de silencio también por la muerte del expresidente Néstor Kirchner en la Cámara de Diputados de Chile. La Cámara de Diputados del vecino país inició su sesión guardando un minuto de silencio en homenaje al exmandatario fallecido hace pocas horas en la ciudad del Calafate. La presidenta de la Cámara de Diputados de Chile anunció que viajará a la Argentina para presentar personalmente sus condolencias por la muerte del expresidente Néstor Kirchner.